Hola, soy Asun. Bienvenida al Club de los Secretos. Aquí estamos como cada miércoles a partir de ahora descubriéndote un secreto de belleza. Hoy vamos a ver cómo tener una piel de porcelana. Vamos a verlo. ¿Cómo comprenderás de un día para otro no puedes tener una piel espectacular? Así que el secreto lo sé, es un secreto fácil, pero es un secreto que si lo pones en práctica vas a ver transformada tu piel totalmente. El secreto está en que cada día debes hacer algo para cuidar tu piel. Hoy te voy a proponer diferentes trucos, pero ya sabes, cada día hacer algo para realmente transformar tu piel. Vamos a ver los trucos. Hay diferentes trucos. Comenzamos por la ducha, que es un truco súper fácil. Debes tener en la ducha siempre presente exfoliarte, pero exfoliarte de manera suave. Una de las mejores maneras de exfoliar tu piel es con un cepillo de cedras que puedes ir exfoliando en seco o ligeramente húmeda y siempre el truco importante, desde los tobillos hacia arriba. Yo que tengo la piel muy seca, normalmente suelo exfoliarme antes de ducharme, es decir, con la piel totalmente seca. Otro truco también, cuando sales de la ducha es ligeramente, todavía humedecida, aplicar un poquito de aceite para hidratar la piel. Otro truco importante, cada noche antes de enfundarte en el pijama, hidrata tu piel en intensidad. Y otro truco importante también para ver tu piel muy hidratada es mantener las manos, los pies, las rodillas y los codos súper hidratados. Y para terminar y para verte la piel súper luminosa y a lo mejor no tanto de porcelana, pero sí de seda, aplica una crema hidratante con un toque de color en todo el cuerpo, ahora en invierno, solamente de vez en cuando y ahora también pensando en las navidades. Vamos a ver ahora qué te proponemos para conseguir esta piel de porcelana. El secreto de esta semana es un cepillo corporal de cedras de Body Shop, perfecto para tener tu piel bien exfoliada todos los días y a un precio fabuloso, 15 euros. Y como siempre te dejo con la pregunta de hoy, cuéntame, ¿cuál es tu secreto para tener una piel súper sana? Seguro que tienes un secreto que puedes compartir con nosotras, así que déjame tu comentario. Nada más, nos seguimos viendo, como siempre, el miércoles que viene en el Club de los Secretos de Belleza y mañana en el Club de los Secretos de Moda. Hasta pronto. ¡Gracias!